Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video de Gomael Hoy estamos en una base de rap Porque hoy vamos a raptar yo Y mi criminales Así que espero que les guste mucho el video de la batalla de rap Entre ya y a los Torpecita Arranco yo Bueno, les juro de mierda Yo solo amo a rapear y verbo a liquidar Porque yo soy el maestro de rap Y siempre rapeo hasta el final En toda la batalla Me dicen lo mismo Dejo de puta Dicen que me va a alejar y ya me cierre la boquita A ver, a ver los dientitos Me parece Ay, anda a lavarte los dientitos Que no tenés que te cierre la boca Con este pasta dental Ah, me parece que no tenés pasta dental Que no me parece que tengo pasta dental El que dice que Ese, ese, ese boleto de mierda No sabe ni rapear Por eso siempre gano en toda la batalla de rap Porque siempre le voy a jugar Este dice que me va a ganar en toda la batalla de rap Porque dice que le gano a todo el disco de puta Me parece que le quieren las alquilas Me parece que es un mono de mierda Que pone la capricha Porque ya le doy miedo Le doy miedo Mira ese susto Que abra la nariz Porque esta Me parece que está Irrugando Dice que me había dicho en otra partida Porque soy una pija Rafeando en esta partida Pero el que es una pija Es el de este orejudo de mierda Que me está rapeando en esta batalla de rap Este me dice orejudo Pero tengo flaco Porque yo soy rap Y a ti vos sos un gordo lecho Me parece que está Cuando jugamos es un asado Me parece que está asado Es este señor Bueno, a continuación va a ser rap Porque yo te voy a rapear Así que así, así Hacemos la réplica Porque yo voy a limpiar En esta batalla de rap Es la réplica Que voy a ganar Ya Este dice que va a ganar En esta batalla de rap Porque yo soy Este dice que va a ser réplica En esta batalla Me parece que voy a ganar Yo en la primera batalla Este dice No quiere salir en la cámara Espame ese que le tiene miedo a la cámara Ay mira recién Está mirando Se está haciendo el grandote Pero Vamos a Vale chicos Ya terminamos de rapear Así que Vamos a poner otra base Porque esa base Ya valió una mierda Así que Vamos a hacer un corte Y vamos a hacer